La calzada de la montaña La calzada tapada, la calzada contigo a la montaña La otra tiene algunas rocas sobre la vía Las autoridades llegaron aquí desde ayer Han hablado con las familias que viven cerca a esta zona Porque como lo pueden ver en imágenes Sigue cayendo piedras, siguen cayendo rocas en este sector Y lo que se habla es de evacuación total Al menos 40 personas que viven sobre este sector de la vía Se dice que se debe en parte por el invierno Que estuvo en gran parte de diciembre Y otros dicen por circulación de agua en el filo de la montaña La preocupación si está, nos vemos pues muy afectados Las viviendas que están al frente Están en un punto de riesgo pues inminente Ellos no amanecieron ahí Ya enseguida viene Secretaría de Gobierno del municipio de Copacabana Para hablar pues como de esos temas de evacuaciones Sigue cayendo entonces piedra y tierra en este sector Las autoridades desde ayer han prohibido la circulación de vehículos por esta zona Por eso han dado unas vías alternas Que más adelante les vamos a contar cuáles son Justamente el temor es que se caiga toda esa parte de la montaña Ya lo detectó el radar que habrá movimiento en masa continuamente Y por eso la autopista Medellín-Bogotá estará cerrada Estamos a la espera ya los geólogos y los ingenieros de la concesión Y de la alcaldía de la gobernación Están haciendo los estudios pertinentes El clima no nos ha colaborado a las horas de la mañana Para poder determinar el grado de peligrosidad que es bastante alto Antes de finalizar serían entonces 30 mil metros cúbicos de piedra y tierra Los que caerían en la autopista Medellín-Bogotá De continuar este movimiento en masa Es lo que han dicho las autoridades Los dejamos con estas imágenes entonces De la caída de más piedra y tierra en la autopista Medellín-Bogotá Soy Jairo Orozco para Noticias TL Medellín Aquí te ves